Crisis alimentaria, puede estar en riesgo la producción y provisión de alimentos en todo el mundo a partir de un problema del ecosistema, de la naturaleza, que es el problema de la biodiversidad. Está siendo afectada, estamos aquí con un representante de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas dedicadas a la alimentación y a la agricultura, Francisco Schofre. Muchas gracias Francisco por estar nuevamente en el piso de Masinfo, segunda edición. Una abraza a ustedes por invitarme. En principio, una definición, necesitaría una definición conceptual de qué es la biodiversidad en este contexto de la FAO. Bueno, lo que estamos hablando de la biodiversidad es, digamos, para decirlo así de una forma simple y amplia, son aquellos seres vivos que viven, que están en la naturaleza y que son plantas, son los animales, incluso son los microorganismos que forman parte de un sistema que se llama biodiversidad, que son los que, en cierta forma, nos permiten generar aquellos alimentos que nos alimentamos todos los días. ¿Esa biodiversidad se trata solamente de aquellas vegetaciones y bosques que crecen y se reproducen naturalmente, o animales que son parte de la fauna y se reproducen naturalmente, o la producción agropecuaria también es parte de la biodiversidad? Es todo lo que acabas de decir. Todo, bien. Es lo que produce, digamos, el sector agropecuario principalmente, es todo lo que está relacionado con la pesca, es todo lo que está relacionado con el campo forestal, la agricultura, la ganadería, es un poco de todo. Todos los organismos vivientes, no importa de qué, si son producidos por el hombre o no, de alguna manera. Exacto. ¿Por qué está en riesgo? ¿Cómo está siendo afectada? Lo que pasa es que si uno analiza, lo que sucedió es, FAO en los últimos tres años estuvo haciendo un informe, que es el estado de la biodiversidad en la agricultura y la alimentación, en el cual han participado 91 países. ¿Argentina participó? Argentina es uno de ellos, tenemos en cuenta que son 197 países más o menos en el mundo, han participado, un poco menos de la mitad, han participado también 55 organizaciones internacionales, diferentes académicos, en donde han analizado la situación de la biodiversidad a nivel mundial. En eso se ha analizado que en los últimos 50 años hubo una pérdida de la biodiversidad, hubo un problema en el cual, por una cuestión del hombre, de cómo trata la naturaleza, se ha ido perdiendo, ya sea a ganadería, aún semillas, lo que es la agricultura, el campo forestal. Se ha ido perdiendo en términos de variedad, de diversidad. De variedad, de variedad. Sí, digamos, hoy aproximadamente hay poco más de 3 millones de diferentes especies de semillas y el 66% de la producción es solamente de 9 semillas en particular. Entonces se ha perdido un poco también lo que es la tradición, la cultura del pasado, de cómo producir también en forma sostenible. Bien. ¿Por qué el hecho de que esa diversidad de semillas se reduzca resulta tan crítico para la situación alimentaria? ¿Podríamos pensar que a lo mejor, bueno, alcanza con esa cantidad limitada, o de esa variedad, cantidad de variedades limitadas? De todas maneras, ¿por qué impacta tanto? Sí, a ver. Tiene que ver con cómo se produce, pero también tiene que ver con cómo se distribuye ese alimento. Porque si bien hoy estamos en más de 800 millones de personas con hambre en el mundo, hay alimentos para todos. Tengamos en cuenta que también, más allá de la biodiversidad, hay un tercio de la producción de alimentos que se pierde o se desperdicia anualmente en el mundo. Lo cual son cifras bastante alarmantes. Uno analiza la situación globalmente, ¿no? En forma holística. Ahora, lo que sucede es que se produce mal, seguimos con algunas técnicas de producción, lo cual no hacen bien a los recursos naturales, al ambiente y a la biodiversidad en general. Eso hace que haya algunas producciones que van a estar en riesgo de producción en los próximos años. En la pesca, por ejemplo, el 40% de la pesca, de la producción pesquera, está sobreexplotada en el mundo. Lo cual indica que hay que trabajar y hay que cambiar la forma de cómo se pesca en este caso, ¿no? Claro. Está generando un agotamiento de los recursos en los océanos. Exacto. Eso en el océano, en el mar, en los territorios. La Argentina que está esperando con los brazos abiertos que los productores de agropecuarios liquiden sus cosechas e ingresen dólares. ¿Cómo impacta la producción agropecuaria en este problema que estás planteando? A ver, Argentina, el problema que tiene Argentina es, primero, el hombre, como a nivel global es similar, en donde produce con técnicas de lo cual no hay un proceso de conservación o de producción sostenible, lo que llamamos. Si lo que hay es, Argentina, a diferencia de otros países, está bastante más avanzado, tiene una Estrategia Nacional de Biodiversidad, tiene una Comisión Nacional de Diversidad Biológica en la cual analiza propuestas, hace estrategias, políticas, programas. Hay proyectos relacionados con la biodiversidad. Entonces, está apuntándose eso. Y lo que hay en los últimos años es un movimiento agroecológico bastante importante e interesante, principalmente en los pequeños productores. Entonces, todo eso hace pensar que en los próximos años uno tiene que creer que la forma como se está produciendo hoy en día va a cambiar. ¿Cuál es, de la forma que se está produciendo hoy en día, cuáles son los puntos criticables? ¿A qué te referís con eso? A ver, puntos críticos, ahí estamos hablando del desmonte, es un gran problema. Se han reducido los bosques. Se han reducido los bosques por el uso de la tierra. Hay un cambio de uso de la tierra y entonces eso hace que uno tenga que empezar a utilizar agroquímicos o fertilizantes para llegar a producir los cereales que hoy conocemos. Otro gran punto crítico que tiene Argentina son las especies exóticas invasoras. En Argentina hay más de 700 especies exóticas invasoras, las cuales, al no ser una especie nativa de la zona, de la región, generan una baja de la biodiversidad, del ecosistema. No tienen depredadores naturales, entonces se reproducen bastante similares. Uno podría decir que aporta la diversidad, pero en realidad no porque... Sí y no, porque aporta porque es una especie distinta. Pero te destruye la biodiversidad del lugar, de la región. Porque no entra en esta cadena de la naturaleza en la que hay... No entra en la cadena del ecosistema. ¿Qué sucede? No tiene un depredador, entonces se reproduce mucho. Un caso es el castor en Tierra del Fuego. Hace 70 años introdujeron 25 castores y hoy en Tierra del Fuego hay 100.000. Eso ha generado que en los bosques y en los ríos haya una gran pérdida de la biodiversidad. Los bosques porque hay una gran tala por parte de los castores y ahí, como generan diques, no hay agua abajo. Entonces eso genera grandes pérdidas, digamos. Me interesa volver al tema de la producción agropecuaria por la centralidad que tiene en la vida económica de la Argentina y en la vida social también, en términos de cómo ingresan recursos al Estado a partir de esa actividad. Estuvo ayer sentado en esa silla Gustavo Grobocopatel y conversamos sobre los dilemas que implican el desarrollo de la actividad productiva agropecuaria en el país, clave para una Argentina futura, pero también el impacto que tiene en la naturaleza. Él habló... Quiero plantearte dos cuestiones. Sobre los herbicidas o los agroquímicos, él planteó casi desde un lugar de muchísimo pragmatismo esta cuestión, que los productores en realidad preferirían no usar tantos agroquímicos porque son costosos, en definitiva. Así que casi por una cuestión muy de rentabilidad, cuidarían, están dispuestos a cuidar el medio ambiente. Y después otra cuestión que se planteó es, ante la dificultad de autorregularse por parte de ciertos productores que van a una rentabilidad de muy de corto plazo, quizás, el Estado tiene que funcionar. ¿Funciona el Estado en Argentina para regular la actividad agropecuaria y que sea virtuosa en términos del ecosistema? En algún sentido, creo que sí. Me parece que hoy, como te decía antes, hay una estrategia de biodiversidad, lo cual eso ya implica ciertos parámetros, ciertos límites. Ahora, me parece que el gran límite que está empezando a emerger no es tanto del Estado o de los productores, sino de la misma sociedad, el mismo consumidor. Hay algo que se llama el etiquetado verde, que en el mundo ya se está implementando y que es algo que el consumidor le está exigiendo cada vez más. Y ahí es donde va a venir la limitante, no solo si el Estado interviene o no interviene, sino ir a un supermercado y una persona libremente elige entre comprar un alimento que no se sabe cómo está producido o uno que tiene un etiquetado verde, el cual te dice, bueno, yo produzco bajo estos parámetros, tengo este etiquetado por estar certificado de que realmente cuido el medio ambiente. Y el consumidor está apuntándose a eso. Pero eso no es un consumo muy de nicho, en términos de escala, del impacto de la escala. El Estado reponiendo algunos límites claros parece más efectivo. Pero, por ejemplo, en Francia ya hay 300.000 hectáreas cultivadas bajo esta certificación. Ya existe el etiquetado verde en Francia, en Corea del Sur lo mismo. Es algo que es imparable, que va a venir. Y eso en algún punto te va a frenar la forma y te va a hacer cambiar como vos estás produciendo. La ganadería tiene que cambiar inefectiblemente. Hoy la ganadería es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, por lo menos en Argentina. Y en algún momento eso va a tener que cambiar, más si tenemos en cuenta que el consumidor te va a exigir que lo hagas. Entonces, por más que hablemos de un país productor de alimentos, no va a tener a quien vendérselo en algún momento. Claro, entiendo. Francisco, otro tema central dentro de la producción agropecuaria es la biotecnología transformando a las semillas. Ahora hay un desarrollo de una semilla de trigo resistente a la sequía y hay toda una discusión de si se aprueba o no para la comercialización y la exportación. ¿Cómo juegan en términos del impacto en la biodiversidad este tipo de desarrollos tan claves? A ver, lo que estamos haciendo acá es sumar un cereal más, una semilla más, a lo que es la biodiversidad y los bancos de cereales que hay. Ahora, si es una semilla, lo que hay que analizar acá es esta semilla, qué implica o qué impacto va a tener en ese suelo en el cual se va a reproducir. Porque después en ese suelo uno va a tener que seguir produciendo de acá 5, 10, 15, 20, 50 años. Entonces me parece que la clave pasa por ahí, por ver si esta semilla va a tener un impacto no real en el suelo y en la naturaleza. Tengo una última pregunta. Una organización como la FAO, que representa los intereses de las Naciones Unidas en esta área tan específica alimentaria y de agricultura, ¿está en contacto con los grandes productores de cereales, por ejemplo en la Argentina? Estamos. ¿A trabajar en equipo, digamos? Nosotros, por lo menos desde la oficina de acá, estamos en contacto, tenemos ideas en común, algunas las llevamos a cabo, trabajamos mucho en lo que es la pérdida de desperdicio de alimentos, donde grandes productores están interesados en avanzar, porque ellos están empezando a ver que ellos están perdiendo económicamente ahí y que pueden sacar una rentabilidad futura, en lo cual estamos empezando a trabajar. A mirar sistémicamente el problema. Exacto. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a un corte en Más Info, segunda edición, por la Nación Más. No se vayan.